hola chicos cómo están hoy continuamos con áfrica aquí está en general como se ve la imagen aquí tenemos el continente de áfrica así que vamos a acercarlo y vemos que áfrica su extensión es de 30 millones 365 mil kilómetros cuadrados es el tercer continente más grande del mundo y tiene 1.216 millones de habitantes es el continente menos desarrollado y la mayoría de la población sufre por pobreza perdón guerras entre sus propias tribus y enfermedades como malaria y desnutrición los límites de este continente son al norte el mar mediterráneo al sur el océano atlántico e índico al este el océano índico y al oeste el océano atlántico vamos a ir acá abajo y vemos que vamos a ver minerales agricultura grupos raciales idiomas religión e industrias subimos vamos a ver grupos raciales tenemos que la principal raza es la negra y también hay personas blancas hay tres razas principales los sudaneses que tienen gran estatura como ellos los bantúes que son bajos pero fuertes y los picneos que no pasan de 1.50 y son los más primitivos vamos a ver ahora la religión son animistas todos los seres materiales tienen alma y son vivientes eso es lo que creen las personas animistas y ahora su idioma sus idiomas perdón son el árabe no tengo idea cómo se pronuncia este inglés la use y francés bajamos vemos las capitales y los países aquí en estas páginas y continuamos con los minerales que tienen oro diamantes cobre el cobre nos sirve para la fabricación de herramientas y monedas también tenemos cítricos como la naranja la caña de azúcar el algodón el trigo tabaco cacao yuca y tenemos industria de textiles o sea ropa tejidos de algodón tenemos estos esta diferencia que en la ciudad no todo es pobre en áfrica podemos ver la ciudad del cabo miren está súper desarrollada mientras que en burundi podemos encontrar estos niños ahí tratando de comer algo de la basura es muy triste la situación ahí hay bastante desnutrición como se mencionaba antes es tan decepcionante que tengamos que pasar por eso aquí en el mundo bueno vamos a la segunda parte tenemos aquí a la segunda parte del continente africano vamos a bajar a ver la simbología tenemos el relieve interior relieve de la costa clima flora y fauna subimos vamos a ver el relieve interior dice que la tercera parte del continente africano es desértica y el gran ejemplo de aquí es el desierto de sahara estas son imágenes de ahí del desierto de sahara tenemos la hidrografía el río nilo que es el principal río de áfrica luego tenemos aquí en donde se encuentra el río nilo burundi ruanda tanzania uganda kenia república democrática del congo sudán del sur sudán egipto y etiopía súper largo y por lo que se ve muy bonito aquí algunos animales y vamos al clima clima ecuatorial tropical desértico y mediterráneo la flora se encuentra bastante la selva la sabana el desierto y aquí tenemos la imagen aquí está la selva y la sabana y la imagen de los animales está los gorilas las jirafas los elefantes los leones hipopótamos y algunos reptiles entonces esto ha sido todo por el continente africano cuídense y